Soy Ecosenter, Guadalupe Campos, su fundadora. A veces queremos tomar acción frente al cambio climático y no sabemos qué hacer o por dónde empezar. Creemos que sólo pueden las grandes empresas o los gobiernos. Y como individuos no podemos hacer nada, pero sí podemos ser protagonistas. Por fin quería comprometerme a cambiar mis hábitos de consumo. Buscaba una página web que vendiera productos y servicios sostenibles y no había. Sí veía falta de credibilidad o de seguridad frente al consumo de los productos. Reactivamos y sustituimos importaciones comercializando los ecoproductos y servicios de empresarios argentinos a través de nuestra plataforma de comercio electrónico, incluyendo sectores vulnerables, mostrando oportunidades laborales en 30 categorías con precios justos y promoviendo el comercio local, desarrollando comunidades sostenibles, disminuyendo la huella de carbono y mitigando los efectos negativos en el medio ambiente en pos de esta transición hacia el nuevo paradigma 2050. Intermediamos entre los eco-vendedores o eco-sellers y los eco-consumidores, eco-shoppers, de productos y servicios relacionados con el mundo orgánico, biológico y sostenible que conjuntamente conforman el 75% de la población económicamente activa de la Argentina. Servicio por el cual retenemos una comisión del 3%, la más baja del mercado del e-commerce en Argentina. Como valor agregado, los acompañamos en el lanzamiento de los eco-emprendimientos mediante un desarrollo comercial inicial, a los que se registran voluntariamente en nuestra página web y se suscriben a nuestro eco-club. El comercio electrónico en Argentina logró el 85% de crecimiento en el último año, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 90% del cual se realizó desde dispositivos móviles, de allí nuestra habilidad de crecer. Con el impulso de esta convocatoria, aumentaremos un 33% nuestros eco-sellers, lo que significaría una facturación de 6 millones de pesos al mes y recuperar el monto solicitado en un año. Contaremos inmediatamente con 35 personas relacionadas a la programación de la página, a la planificación, gestión y medición de la actividad en redes sociales, el posicionamiento y difusión de la plataforma, la planificación de los primeros pasos de la app, la revisión del plan de negocios, la compra de dos computadoras y la coordinación de 30 puntos de recogida de productos a lo largo y ancho del país. EcoCenter tiene un equipo conformado por dos programadores, dos educadoras, una diseñadora, una community manager, un técnico industrial, el staff de apoyo legal y contable tradicional y un representante de España que hicimos, bueno, hemos dado los primeros pasos con un producto mínimo viable que pueden ver en ecocenter.com.es. A su vez, Google for Startups en su Green Week nos ha destacado y reconocido como el mejor e inédito emprendimiento sostenible de la Argentina dirigido por una mujer y fuimos aceptados como miembros de Atigma y del clúster Las Brujitas Green & Tech, quienes están conectados a los clústeres tecnológicos especializados en sustentabilidad más importantes del mundo. ... ... ...